Como se ve con la temática Turma para Tirpa Blanca Tirpa y luego Bachuca Manas en el aire Más bro Ya, 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 ya Se lo contamos en 3, 2, 1 Tiempo Ya lo sabes Choco, yo tengo la práctica Este rapero no puede ganar su mente erratica Yo soy el profe de informática Porque con estos hiperenlaces Lo estoy sacando de la práctica Así que estate cuidado, tengo el combate No me gana, no hay quien mate Yo legado de remate Al Madrid le va a ganar el de Arriate Son como los teclados informáticos Tecla de escape Oh shit Loco, soy reacio Es el centro del teclado Entre tú y yo hay un buen espacio Yo soy el que rompo Y soy como el shift Está todo bajo control Esto es imposible Lo parto como quieran Ya saben que es disensible Porque sé que yo le gano Y soy el amo Lo voy a joder por dentro Te estoy metiendo un trollano Dice que yo soy el espacio en este evento Lo entiende en barras todo el tiempo Es por eso que yo le voy a dar un palizón No me encuentro alterado Porque lo tengo en control Yo he estado con Arkano y Esgón en disciplinas Con Walls y Benes jugándome las ligas Y ahora estoy con el Tirpa en esta tarima Mierda, apague la play sin guardar la partida ¡Al mi madre! ¡Fuego junto, cabrón lamentable! ¡Buenísimo! ¡Ese nivel es incalculable! ¡Despreciable! ¡Soy tu padre! ¡Te estás llevando una paliza! ¡Mejor que tires del cable! ¡Oh! ¡Última! ¡Dame hermano! ¡Te dejaré de lado! ¡Estancado! ¡El mejor del mercado! ¡Está claro! ¡Mira tu tablet llena de ceros! ¡Te lo he formateado! ¡Yieee! ¡Te bestias chute! ¡Muyendo el nócido! ¡Qué maldito!